Toda la planta de abajo, ¿no? Claro. Ya, ya, ya. Y entonces ahí va, es verdad. Este cacho de aquí sería el gimnasio. Ah, es verdad, es verdad. Ahí se pondrán pesas, máquinas de andar, etc. Esta es la segunda entrada que hemos hecho. ¿Por qué va a salir más el sol? Para un... Sí, no, no, para poder subir con el coche y sobre todo para las personas que tengan dificultad de movimiento, pues se les pueda facilitar, ¿no? Un poco... Un acceso directo. Un acceso, para que os hagáis un poco la idea de las dimensiones del jardín, pues desde aquí lo voy a tomar, ¿verdad? Otra visión. Ah, los tejos. Los tejos. Y ese tejo de ahí, el grande, que es la abuela, digamos, está la abuela, la madre y el hijo. Entonces, la abuela, 350 años. Está tasado, ¿eh? Sí, sí. Es una maravilla, ¿no? Y ahí tenemos a Gin y Jan. El Gin y el Jan, sí. Ahí pone Usandizaga, estoy viendo por allá, ¿no? Sí, 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 sí. En el portalón. Sí, 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 es una de esas. Esa es la segunda entrada. Igualmente, esa era el patio donde estaban los caballos y demás. Y, bueno, esa es la segunda entrada a la vivienda. Digamos, toda esta parte de aquí delantera es lo que es la cocina antigua. Pero que, bueno, no tiene más. Vamos hacia arriba y así veis un poco. Y aquí han metido mucho forjado, vamos. Sí, 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 sí. O sea, es una obra de reestructuración total. Claro, ya no se reconoce lo anterior. No, no, no se reconoce lo que se ha cambiado el motor. Bastante cosas, a ver, se cambia. Cuidado ahora de subir aquí porque... Por la izquierda aquí, en Maricarmen. No subas, no subas, no. Entonces, aquí arriba lo que tenemos es un espacio de diáporo, que es la tercera fase. ¡Joder, qué bonito! Este es el original. El original, sí, sí, sí. Entonces, si te fijas, como no había metal en aquella época, todas las uniones están hechas con madera. Ya. Ah, sí, 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 sí. Sí, como están aseguradas, ¿no? Con madera todo. Es enorme, además tiene una altura perfectamente viable, ¿no? Hasta... Cada planta. La casa son 750 metros cuadrados y la ampliación y la cocina en total son casi mil metros cuadrados de casa. Es precioso esto. Esta puede ser la zona más bonita, ¿eh? Sí, 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 esta es la... La gambara, ¿no? Sí, la idea es poner una chimenea grande, abrir unos cuantos ventanujos más. Va a ver... ¿El tejado ya lo habéis abordado o cómo es esto? El tejado ya está arreglado. Estaba de antes, es lo bueno. Entonces, arriba lo que vamos a hacer es también poner como un pladur para poderlo aislar, porque aquí no echará un aislante. Ya, ya. Para que haya poca posibilidad de aquella manera y bueno. Es que aquí, claro, que se mantenga a la vista la estructura de madera y todo. Sí, 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 no, 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 aquí la idea es no poner paredes. No poner paredes, ya. No poner paredes, ya. No, salvo un cuarto de baño en esa esquina. Ya, ya, ya. Cuarto de baño y cuarto de máquina. Aquí no me quedo. Voy a bajar de una forma o de otra abajo. No, es más divertido, es más divertido. Si me caigo tiene que haber grabación, nada más. Es que si me caigo a lo tonto y no lo ve nadie... Oye, no somos conscientes del cableado que usa todo esto, eh. No, 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 ya lo estás viendo. Es como el calzador. Es precioso esto, lo que más me gusta. Sí. Este... ¿Y el tejado que tiene que hacer también nuevo? No, 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 no. Por fuera está ya... Ya. Tiene que irte la que hay. Y ahora vamos a otra parte que va a ver... Digamos como office, va a una oficina también, etc. Esta es la vivienda, pero luego a noche se va a extender por el otro lado. Y esto... Ah, esta es la parte antigua que ya reconozco, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta... Bueno, vamos a tener una cocina abierta para que los trabajadores, trabajadoras, puedan venir a... Ah, sí, sí, sí. Lo que era una antigua cocina, ya. Eso, eso. Ya, ya, ya. Y luego esto es una cosa muy curiosa. Y de estos hay pocos. Es un fuego bajo. Ah, un sutundo de estos. Sí, 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 precioso. Esto lo he visto yo en Uvidea. Teníamos uno de estos, un fuego... Aquí hay, por tanto, chimenea, ¿no? Sí, sí hay chimenea, chimenea. Uy, qué bonito. Entonces la idea es que el tejado, que no está bien, lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar, lo vamos a quitar a la chimenea. Y bueno, vamos a hacer una pequeña reforma. Ya. Y por ahí algunas habitaciones más que ya no tienen interés, sí, sí. Sí, sí. Y básicamente esa es la imagen que se veía aquí antes. Ya, el sutundo, sí, 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 eso es. Sí, yo conocía, se llaman mis bisabuelas. Eso es. Ahí sentados, el abuelo Pedro y la bisabuela Isabel, bisabuelos. Eso es. O que era viudo, era viuda. Bueno, paramos aquí con esta imagen preciosa, sí. No, 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 no